Capulalpan Cuadratin, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Oaxaca Con una exposición fotográfica sobre el tema del agua de la fotógrafa Cecilia Salcedo, el Hotel Casa Oaxaca celebró su 17 aniversario. Preocupados por preservar el medio ambiente y crear conciencia sobre su conservación, Casa Oaxaca continúa con temas prioritarios y promoviendo proyectos a favor de la naturaleza. Mira, yo creo que es muy importante que seamos conscientes que tenemos que cuidar el agua. El agua es un elemento importantísimo para la vida, como tú puedes ver allá a la entrada, es tanto el lugar en donde se originó la vida y de lo que depende la vida. Entonces, es darnos cuenta de la belleza del agua, por supuesto, pero también ser conscientes que tenemos que cuidarla, porque es un líquido que puede agotarse. Norma Ruiz y Jesús Ruiz, como representantes de la familia Ruiz Olmedo, hicieron un recuento de su proyecto en la Raya Cimatlán, donde tienen una granja integral a donde siembran y cultivan hortalizas. Nosotros, nosotros, como parte de la filosofía de Casa Oaxaca, estamos interesados también en cuidar y proteger la salud de nuestros comensales, razón por la cual nos dimos a la tarea de iniciarse dentro de la agricultura tradicional, retomando técnicas de nuestros abuelos, donde, con todo respeto a la naturaleza, a la madre tierra, al agua y otros elementos, estamos trabajando y cosechando, en este sentido, hortalizas, verduras, también algunos animalitos en una pequeña granja, que en lo posterior tendremos también en la mesa de nuestros comensales, todos ellos cuidados con medicinas tradicionales, con medicinas a base de hierbas aromáticas, también sin pesticidas, sin cuestiones de que estén dañando la salud o que ellos estén ingiriendo y como consiguiente, tóxicos que estén ingiriendo y por consiguiente pasasen a nuestro organismo a través de los alimentos. El Portosuelo es un proyecto que está ubicado aquí en La Raya Simatlán, es una comunidad que está a 40 minutos de la ciudad, en donde de alguna manera estamos tratando, como decía Norma, de rescatar el cultivo de hortalizas de manera tradicional, de la manera que los hacían los abuelos, los papás de nosotros, que digo, venimos de esa comunidad donde todavía la gente cultiva su maíz, cultiva su calabacita, que ciertos productos que normalmente consumimos en la vida diaria. El chef Alejandro Ruiz comentó que falta mucho por hacer. La verdad es que hemos pasado de todo, la verdad es que ha sido una aventura muy grata, muy bonita, la seguimos viviendo, la seguimos disfrutando y pues nada, que después de 17 años, con todo lo poco que se ha hecho, pues no estamos listos todavía, seguimos con el día a día, seguimos trabajando, seguimos con la misma ilusión y el mismo ánimo de hace 17 años. De esta manera se disfrutó de una gran velada y se festejó los 17 años de Casa Oaxaca. Con imágenes de Francisco Pérez Santiago, información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuallatin.